Morir, sentir que las cosas pueden cambiar, si no es así, aunque esto puede mejorar Ganar o perder, amar o odiar, sentir que el dolor viene y pronto se va Si tú estás aquí, yo soy feliz No es cuestión de suerte, es cuestión de intentar, no es descarga y volverse a desgastar Pero nunca dejes de luchar No es cuestión de suerte, es cuestión de intentar, no es descarga y volverse a desgastar Pero nunca dejes de luchar Ganar o perder, jugar a vivir, ver si hay que lo malo, negarse a sonreír Pensar que cuando alguien se va, el mundo se acaba Y no es así, ganar o perder, lo que piensas hacer Es tu decisión, nadie puede controlar tu vida Más que vos No es cuestión de suerte, es cuestión de intentar Puedes caer y volverse a desgastar Pero nunca dejes de luchar No es cuestión de suerte, es cuestión de intentar Puedes caer y volverse a desgastar Pero nunca dejes de luchar No es cuestión de suerte, es cuestión de intentar, no es descarga y volverse a desgastar Puedes caer y volverse a desgastar Pero nunca dejes de luchar No es cuestión de suerte, es cuestión de intentar, no es descarga y volverse a desgastar Pero nunca dejes de luchar 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 Pero nunca dejes de luchar